El festival de la ciudad de Antonio Donís El festival de la ciudad de Antonio Donís El festival de la ciudad de Antonio Donís Bueno, nosotros disfrutamos de otra manera Creo que disfrutamos viendo a la gente acudiendo a las salas Viendo todas las propuestas que hemos planteado Y disfrutamos con eso Disfrutamos con que ellos disfruten Pero sobre todo se disfruta el día 6 de octubre Yo disfruto a las 10 de la noche A relajarnos Ahora con la entrega del premio Es una gala tan bonita Y la presencia de tantas personas Que les gusta el cine Que saben apreciarlo y valorarlo Eso sí, yo disfrutaré a las 10 de la noche Cuando termine el último premio No había habido ningún problema Ninguna dificultad Entonces a partir de ahí sí Hay un bajón en todo el equipo Pero vamos como un tobogán Hasta ese momento Hasta las 10 de la noche A partir de ahí ya es disfrutar Ya lo he hecho, he hecho, está Oye, Toño, vamos a ver Cada año, claro, lógicamente nos sorprendéis Con las dimensiones que va adquiriendo el festival Porque es tremendo No coges el programa Y es un... Yo decía un señor programa El año pasado Añado señor Don Excelentísimo señor programa Muchas gracias Porque de verdad Que a la fotografía Todo está tan bien cuidado Que pocos festivales A lo mejor cuentan con un programa de este tipo Pues en eso sí que nos diferenciamos Del resto de muchos festivales del estado Hay más de 100 festivales en España Y sí que es verdad que además Bueno, de Palencia, de Medina, de Madrid Que nosotros enviamos Además hay una comunicación entre ellos Y entre nosotros Enviamos programas fuera Y les sorprende la caridad Con la que trabajamos en la programación Nosotros siempre decimos que programamos Pero además de programar Hay que vestirlo Y la mejor forma de vestirlo Y darle un... Y de tener una imagen Sobre todo exterior ¿No? Es a través del diseño del catálogo Que es espectacular Eso bueno Eso tengo que agradecérselo también A la empresa Tristico Que es la que lleva Trabajando con nosotros este tema ¿No? Y cuidamos muy mucho ese trabajo Hay que felicitarles Bueno, pues hasta tal punto Se sorprenderán también Quien reciba el programa Porque fíjense Hasta 17 películas y cortometrajes Que se ofrecía o ofrece hoy El Festival de Cine de Ponferrada En su quinta edición Sí, no los había sumado No los había sumado ¡Qué barbaridad! Solamente hoy ¡Madre mía! Bueno, ya madrugáis con la propuesta infantil En el Cine de la Dehesa A las 11 de la mañana Menuda sesión Menuda sesión Además menuda sesión Porque es para gente menuda Para gente menuda Para gente pequeña Para nuestros peques Y bueno, esta es una propuesta Que hacen los Cines de la Dehesa En colaboración con el festival Ellos trabajan con nosotros En esta propuesta Y se la ofrecemos A todos los colegios Del Bierzo Y acuden masivamente De hecho, bueno Tenemos unas cifras De 3.000 chavales Acudiendo esta semana Son las matinales De los cines Y bueno Solamente está el cine Para ellos Y les hemos tenido Una programación Divertida Amena Bueno, apropiada A sus edades Bueno, ayer En el Museo de la Radio Luis del Olmo Tuvisteis En el ciclo Miradas de Autor Sí Que propone Difuntor Con cuatro documentales Dirigidos por Valentín Carrera Nuestro querido Valentín Carrera Ponferradino Y serán dos sesiones A las 12 de la mañana Y las 5 y 4 de la tarde Pero también tenemos que decir Que el Festival de Cine de Ponferrada Premia la trayectoria De Valentín Carrera Vamos a ver Exactamente Bueno, Valentín Lleva más de 20 años Trabajando en el sector audiovisual Es Ponferradino de Pro Y Amasel Siempre lo lleva Lo lleva en su corazón Y bueno Aprovecha cualquier momento Y cualquier circunstancia Para sacarlo a relucir Hasta ahora está trabajando en Santiago En su productora Ibiza TV Bueno, pues desde hace más de 20 años Como digo Pues se ha dedicado a hacer Todo tipo de trabajos No solamente audiovisuales Sino también ha escrito libros Y bueno Muchos proyectos He embarcado en muchos proyectos Incluso Incluso he trabajado como productor En una película de animación O sea Cosas Bueno, pues muy interesantes En documentales Bueno, pues siempre ha estado Arraigado en nuestra tierra De hecho La primera sección Con la que empezamos las proyecciones Es Mirada a su tierra Hemos hecho además una propuesta En cuatro bloques Con diferentes miradas Ya que el premio Era también Miradas de autor Y él es un autor Bueno, pues ya reconocido En muchos ámbitos Pues evidentemente Nos parecía muy apropiado Empezar con Una mirada a su tierra Una mirada a su tierra Pues proyectando Algunos de los trabajos En los que ha colaborado Mucha gente Mucha gente de la zona ¿No? Como por ejemplo El Bierzo en globo Memoria del Bierzo El cortometraje trofeo Y Doa, Doa Querido Y bueno Hemos metido todos los días Doa, Doa Querido maestro Que es una de las Es un preestreno Bueno, se está poniendo En la televisión de Galicia Una serie nueva Que es lo último Que ha puesto él Entonces vamos mezclando Un poquito Esas diferentes miradas Que tiene él Como autor y creativo Claro Él nos enseñó A viajar por el Bierzo con V Eso es Bierzo con V Que todo el mundo lo recuerda Además creo polémica Y ese viaje en globo Que también El viaje en globo Con escritores de la zona Y con gente de la zona Muy implicada Exactamente Bueno Pues muy justo el precio Muy merecido Y nosotros nos unimos A esa felicitación cariñosa Para Valentín Al que abrazaremos Cuando Los daremos El sábado en la gala Para recoger el premio Claro Estupendo Y felicitaros por esa decisión